Todo preparado para la noche más terrorífica del año. 225 agentes de policía vigilarán las calles de Málaga para velar por el cumplimiento de las normas y velar también por la seguridad ciudadana. Es el dispositivo especial puesto en marcha por el ayuntamiento que además amplía la mayoría de líneas de autobuses de la MT para facilitar la movilidad. ¿Qué tal? Muy buenas. Importantísimo el dispositivo de seguridad para una noche en la que cada año salen a la calle miles de personas y aumentan los riesgos. De hecho, ya en la celebración previa han ocurrido varios sucesos. En Sevilla, 18 menores atendidos por desidratación en una fiesta que no guardaba todas las medidas oportunas. Y en Seúl, en Corea del Sur, ha ocurrido una auténtica tragedia. Al menos 154 personas han muerto y otras 150 han resultado heridas en una avalancha tras una fiesta de Halloween. 350 personas están aún desaparecidas. Siguiendo con la información en Málaga, les contamos que hoy se ha presentado en la ciudad la participación de Andalucía en la World Travel Market, una de las tres ferias de turismo más importantes del mundo que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre en Londres. Como les avanzábamos, el dispositivo de seguridad para la noche de Halloween contempla 225 agentes. Y en una noche en la que se esperan un gran trasiego de gente por la ciudad, también se refuerzan la mayoría de líneas de la MT. El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha un dispositivo especial de seguridad en la capital y refuerza el transporte público para la madrugada del 1 de noviembre. En este sentido, desde las 8 de la tarde se reforzarán la mayoría de líneas de autobús de la ciudad. Las líneas nocturnas N1, N2 y N4 de la MT mantienen sus horarios pero duplican la oferta de plazas al realizar cada una de las salidas con dos unidades, mientras que la línea 9, que conecta el centro de la ciudad con el distrito de Churriana, prolongará el horario del servicio que presta habitualmente y sus últimas salidas desde cada cabecera serán las siguientes, desde la Atlameda Principal a las 11 de la noche y desde Churriana a las 11 y media. Por otra parte, el Área de Seguridad del Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial en coordinación con la Policía Nacional para la noche de Halloween, en la que la Policía Local desplegará un total de 255 agentes desde las 3 de la tarde del lunes 31 de octubre hasta las 7 de la mañana del martes ya 1 de noviembre. Así, a los 165 agentes que prestarán servicio ordinario en los turnos de tarde y noche, se sumarán otros 90 policías locales de servicio extraordinario, que reforzarán tanto las jefaturas de policía de barrio de todos los distritos como los grupos especializados tales como el Grupo Operativo de Apoyo y la Unidad Canina, el Grupo de Investigación y Protección o el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados, cuyos agentes llevarán a cabo varios controles de alcohol y drogas a conductores para velar por la seguridad vial de la movilidad de la tarde-noche. Además, la Policía Local vigilará el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, su venta a menores, consumo de sustancias estupefacientes y control de ruidos y aforos. Vamos ya con los detalles de las fiestas previas a la noche de Halloween, que como adelantábamos, llaman a aumentar la seguridad para esta noche del 31 en Sevilla. Esa fiesta de menores en la que tuvieron que ser atendidos 18 jóvenes, se incumplieron casi todas las medidas, puertas de emergencia bloqueadas, faltaba agua. La empresa organizadora ha pedido disculpas. La cronología de los hechos partía desde hace ya días, ya que la Policía Local rastrea las redes sociales para detectar posibles fiestas ilegales que se anuncian en redes. En este caso, la alarma saltaba sobre las 20-30 horas de este sábado, cuando se recibieron llamadas al 092 denunciando la saturación de personas en el interior de la Sala Music, ubicado en el polígono Carretera Amarilla de la capital, donde se personaron efectivos de la Policía Local. A su llegada, los agentes comprobaron cómo una chica de 14 años estaba siendo atendida por una ambulancia, siendo trasladada posteriormente a un hospital por una crisis de ansiedad. Mientras algunos de los agentes policiales atendían a los menores que requerían asistencia, otros se dirigieron al establecimiento y comprobaron cómo las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Algunas puertas estaban cerradas y existían vallas metálicas que impedían la salida de las personas, según ha detallado el Ayuntamiento. Al tiempo, una de las personas del dispositivo de seguridad privada denunció a los agentes las condiciones infrahumanas para los asistentes de la fiesta que los responsables del evento habían provocado al haberse agotado las botellas de agua, no disponiendo de sistema de aire acondicionado y cortando el agua en los aseos. Un total de 13 menores de edad, de 14 a 17 años, fueron asistidos in situ y en dos casos fue preciso su traslado a centros hospitalarios. Así las cosas, los agentes procedieron al total desalojo del establecimiento y su precinto cautelar, al tiempo que informaron al denunciado de la instrucción de diligencias judiciales por los hechos observados. No se descarta la asistencia de más afectados que fuesen trasladados por sus propios medios a centros médicos, según ha precisado el Ayuntamiento, que ha aclarado que la investigación continúa abierta para esclarecer los extremos de interés para las diligencias en curso. Una fiesta que afortunadamente no acabó en una tragedia, como sí lo hizo la celebrada en Corea del Sur. La estampida humana de unas 100.000 personas en un callejón de un barrio de la capital, Seúl, hizo que muchos asfixiados no pudieran salir de ahí. La conmoción es máxima entre los subcoreanos. El país asiático amaneció este domingo conmocionado por el accidente acaecido en torno a las 10 y media de la noche, hora local del sábado, en el empinado callejón de las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de la ciudad coreana, en una conocida zona de ocio nocturno. Las autoridades tratan de determinar la causa del suceso que, según testigos presenciales, autoridades y vídeos publicados en redes sociales, se originó por la acumulación excesiva de gente en un estrecho callejón que conecta la principal avenida del barrio de Seúl con una concurrida zona de bares. Allí quedaron atrapadas centenares de personas, muchas de las cuales fallecieron por asfixia, de entre los miles que acudieron a festejar Halloween. Muchos de los fallecidos son veinteañeros y de esa cifra provisional casi un centenar son mujeres, según los datos ofrecidos por el Departamento de Bomberos de la ciudad, que informaron asimismo de que entre los heridos hay 37 en estado grave, por lo que el balance final de muertos podría ser mayor. Las autoridades también detallaron que entre las víctimas mortales hay una veintena de extranjeros. Y es que la noche de Halloween siempre acaba con una sensación agridulce por los sucesos que acaban ocurriendo con tanta gente en las calles de las ciudades y el desarrollo de tantas fiestas a lo largo y ancho del país. Hemos preguntado a los malagueños si después de lo ocurrido tienen cierto miedo y esto es lo que nos contesta. Hombre, sí que es verdad que gente que aprovecha esas fiestas puede aprovechar esa circunstancia. Yo, por suerte, no he llegado a tener ningún susto, pero sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Hombre, hoy en día depende también de las ciudades hay más control, menos descontrol. Pero bueno, yo hace ya años del pre-Covid que no asisto a una, así que todavía no sé decirte si hay mucho control o menos. Hay que controlarlo todo un poco más porque estamos descontrolados. Pues yo pienso que no. O sea, yo pienso que una fiesta como otra cualquiera, que la persona tiene como mucho miedo por el tema Halloween, pero que en realidad es una fiesta más y que no pasa nada. Un descontrol, bueno, sí, es posible, pero no porque sea Halloween, sino porque ya es un común denominador en todas las fiestas. Y la Costa del Sol recibe más de 2.000 vuelos durante este puente de Todos los Santos. El aeropuerto malagueño se convierte un año más en el cuarto de toda España en cuanto a número de operaciones en estos días festivos. Los aeropuertos de AENA operarán en España más de 26.000 vuelos en este puente de Todos los Santos. El día de mayor operaciones programadas ha sido el pasado viernes con casi 6.000 vuelos previstos, seguido del sábado con más de 5.800 y el domingo con más de 5.000 vuelos. El día más tranquilo será mañana martes 1 de noviembre, en el que alcanzarán más de 4.300 operaciones. Los aeropuertos con más operaciones durante estos días serán el de Adolfo Suárez Madrid Barajas, seguido del de Barcelona El Prat, el de Palma de Mallorca y en cuarto lugar el de Málaga Costa del Sol. En el caso de Málaga serán concretamente 2.026 vuelos los previstos para estos días, aunque la cifra puede variar en función de los cambios que las diferentes compañías aéreas realicen en función de las diferentes situaciones imprevistas que se presenten. El cementerio histórico de San Miguel, uno de los campos santos históricos monumentales más importantes del país, ya ha recibido la visita de casi un millar de malagueños en estos días que llevamos de puente, aunque la mayor afluencia se espera mañana, el Día de Todos los Santos, cuando habrá distintas actividades, entre las que destaca un homenaje a la agrupación de cofradías, lo explica el gerente de Parce Masa. Estamos convencidos de que aquí está depositado el recuerdo y la memoria de la ciudad y también gran parte de la historia de la ciudad por los personajes que aquí tenemos, por la propia monumentalidad de los panteones donde están representados los principales arquitectos de la Málaga del siglo XIX y lo que estamos empeñados en es en trasladarlo y transmitirlo a la ciudad. Por eso, permanentemente organizamos actos para que los ciudadanos puedan conocer mejor este recinto, valorarlo y sentirse orgullosos de este patrimonio que sin duda es de la ciudad. Cada año intentamos hacer algo en esa línea, empezamos recuperando la memoria de Torrijos y de los suyos que estuvieron aquí en un primer momento enterrados e hicimos un bajorrelieve de Juan Vega también y desde luego estamos a disposición de los malagueños para que puedan disfrutar de su historia, de su cultura y de un monumento como este que es el auténtico Museo al Aire Libre de Málaga. Y como cada puente de todos los santos, muchos son los que se acercan a los cementerios y columbarios a dejar flores a sus seres queridos. Aunque el día de los difuntos es el 2 de noviembre, son muchos los que aprovechan para llevar a cabo esta visita el festivo día 1 de noviembre y claro, la venta de flores se dispara. Una de las tradiciones más arraigadas durante la festividad de todos los santos es ir a llevarle flores a nuestros seres queridos al cementerio. Ya en la antigüedad se solían llevar flores para ornamentar la despedida o el recuerdo a nuestros seres queridos. Su origen es mucho más antiguo de lo que creemos, dado que la primera tumba a la que se llevaban flores estaba ubicada en Israel y data de hace más de 13.000 años, durante la Edad de Piedra. El simbolismo que una al hombre con las flores parece venir también desde muy lejos y tenemos prueba de eso a través del Salmo 103 que reza. Los días del hombre no son sino hierbas, crecen como las flores del campo cuando el viento pasa sobre ellas, desaparecen. Las flores, como símbolo que son, tienen preferencias por parte de los clientes. El contexto post-pandemia también tiene coleo en esta festividad de todos los santos. La inflación afecta la forma de comprar. Que la gente sigue comprando flores, ha cambiado el sistema de las flores. Han subido muy caras, la gente no debe comprar 20 docenas como compraba, compra flores más caras y menos, pero compra. Siempre el corazón hay que tenerlo con los nuestros. Las flores también se relacionan con el estado emocional. Llevar de vez en cuando flores sueltas, ramos o composiciones a los difuntos sirve para hacer algo bonito y que el recuerdo de la persona querida no se olvide. Del 7 al 9 de noviembre se celebra una de las tres ferias del mundo más importantes, la World Travel Market de Londres. Allí estará presente nuestra comunidad Andalucía, una cita sin duda importante para que la comunidad muestre lo mejor de sí y ya que en 2023 pueda liberar la recuperación turística en España. Esta participación de la comunidad se ha presentado hoy en Málaga. Andalucía desembarca en las próximas fechas en la World Travel Market, una de las mayores ferias del turismo internacional y que se celebra en Londres. Especial relevancia toma la región como destino turístico en esta cita, ya que es el británico el mayor emisor de viajeros. Es una cita importante en un contexto de recuperación turística dentro de un marco de incertidumbre económico, como así lo indica el consejero de Turismo de la Junta Andalucía, Arturo Bernal. En la antesala de una turbulencia, de una cierta incertidumbre que ya estamos empezando a respirar con precios de los productos energéticos crecientes, con costes de operación de las empresas crecientes y con una inflación creciente que también va a dejar menos recursos en manos de las familias y que obviamente va a afectar a la capacidad que tienen nuestros clientes, nuestro público objetivo de venir y de gastar en nuestro destino. Los buenos datos del verano y la prolongación del mismo hacen pensar en el optimismo. No hemos tenido un mal verano, todo lo contrario, y vamos a terminar el año posiblemente en cifras superiores a los 31 millones de turistas, lo que nos hace ser optimistas, no solamente con respecto al cierre de este año, sino también a lo que nos vamos a encontrar el año que viene, especialmente en un mercado como es el mercado británico. El Brexit, la paridad del euro y de la libra o las visas de los británicos son algunas variantes con las que Andalucía cuenta, pero que no suponen un gran escollo para el destino, ya que los británicos siguen prefiriendo la comunidad autónoma para realizar sus vacaciones, según indican varios estudios de agencias de viajes. El cierre de sucursales bancarias, la rebaja del IRPF, la falta de vivienda de protección oficial y a precios asequibles y el Plan Málaga Litoral serán algunos de los temas protagonistas del próximo Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Hoy, las distintas formaciones han presentado sus mociones. El Grupo Municipal del PP ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en relación con el cierre de sucursales bancarias y la desprotección de las personas usuarias con un menor grado de alfabetización digital. En concreto, en la moción, el PP propone instar a las entidades bancarias y financieras con sede en la ciudad a adoptar medidas en la línea de evitar que continúen cerrando más oficinas, así como de implantar políticas de atención al público más garantistas. Ciudadanos ha presentado como medida urgente una rebaja del IRPF. Desde la formación naranja exige la deducción fiscal temporal y extraordinaria de hasta 400 euros para compensar. La situación está afectando a familias que no reciben ninguna ayuda del Gobierno. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno la propuesta de crear un pacto por la vivienda para que Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Gobierno Central trabajen al unísono para acabar con el problema de la habitabilidad en la ciudad de Málaga. La falta de vivienda protegida a precios asequibles para la mayoría de la población y precios de VPO que rondan los 210.000 euros están vaciando los barrios de malagueños, según dice el PSOE. Unidas Podemos ha registrado una moción urgente para instar al Pleno a que acuerde que el proyecto Málaga-Litoral no constituye en estos momentos una prioridad para la ciudad de Málaga y deje de gastar dinero en la iniciativa cifrada en 440 millones de euros que debido a la inflación y a las demoras y sobrecostes que se derivarán de su complejidad técnica podría superar los 800 millones. La Diputación de Málaga se suma a las acciones del 25 de noviembre con un programa centrado en los talleres educativos y en la prevención. Los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia pueden solicitar durante todo el mes de noviembre distintos talleres y así lo ha dado a conocer la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Natacha Rivas. Las actividades en torno a esta fecha comenzaron ya este mes de octubre con la celebración de un ciclo de cinco charlas sobre prevención de violencia contra la mujer en el Auditorio de Gagneville. La programación continuará durante todo el mes de noviembre con una selección de talleres y teatros educativos que la Delegación de Igualdad ha puesto a disposición de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Y como cada año nos sumamos juntas las ocho diputaciones andaluzas en torno al 25 de noviembre con un manifiesto consensuado y un lema que será la premisa de este año. La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. El cuerpo sin vida de una mujer de 70 años ha sido hallado en el agua en una playa de Nerja. Según ha explicado en un comunicado, las autoridades policiales, varios testigos alertaron pasadas las una y media este fin de semana al teléfono 112 del hallazgo del cuerpo de una mujer en el mar, en concreto a la altura de la playa de Burriana, en la localidad malagueña de Nerja. Se encontraba flotando en una zona de rocas según los testimonios de los alertantes. Ya el pasado viernes fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre en el pantano del agujero y del que del momento se conocen más detalles. Y en abril, también de este año, apareció el cuerpo sin vida de un joven de 20 años también en el mismo punto. Hoy se ha celebrado en Madrid el primer acto por el Día de la Memoria y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. El homenaje se ha llevado a cabo en el Auditorio Nacional de la Música, donde se han entregado diplomas a familias de víctimas y asociaciones en memoria histórica como las 13 Rosas o las Sin Sombrero. La Ley de Memoria Democrática, que acaba de entrar en vigor tras su aprobación definitiva en el Senado, declara el 31 de octubre como Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura. Asimismo, se ha establecido el 8 de mayo como Día de Recuerdo y Homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron en el exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura de Franco. Y hoy se ha celebrado una nueva sesión del Consejo de Ministros y en la posterior rueda de prensa, Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ha defendido la aprobación del Plan Horizonte 2035, afirmando que es un paso fundamental para reforzar el Sistema Nacional de Protección ante los nuevos escenarios que se derivan de amenazas como el cambio climático. Desde la pandemia, la erupción del volcán, inundaciones, incendios, danas, borrasca filomena, hemos dado respuesta y en general podemos hacer un balance muy positivo como país de la respuesta que en todos los ámbitos de gobierno se ha dado a estas circunstancias. Este plan tiene tres ejes, el cambio climático, en primer lugar, la seguridad integral de las personas como prioridad, en segundo lugar, y la consideración, además, de que el Sistema Nacional de Protección Civil forma parte esencial del Estado y de instrumento de cohesión social, que todas las personas vivan donde vivan han de contar con un mínimo de organización de protección civil para dar respuesta a estas incertidumbres. Comenzamos ya con la información deportiva, repasando el nuevo tropiezo del Málaga que se vio superado por el Eibar en la Rosaleda. El tanto de Quique fue más que suficiente para que volaran los puntos del Templo de Martíricos. Para finalizarnos, vamos a acercar pena para ver la contundente victoria del Unicaja ante el Real Betis en el derbi. Los de Ivonne Navarro impusieron su ley por una diferencia de 46 puntos. El Unicaja Baloncesto se adjudicó al derbi ante el Real Betis Basket por un contundente 106 a 60. Los de Ivonne Navarro fueron una apisonadora de principio a fin gracias al carácter de Jim o el talento de Jedovic. El arbitraje fue el protagonista del encuentro en el arranque. Los colegiados aplicaron un rasero muy distinto en una y otra zona. A raíz de estas decisiones, el Unicaja se cargó de faltas a base de bien teniendo con dos personales a Cravis, Alberto y Perri antes de finalizar el primer cuarto que fue un toma y daca entre ambos sin que se abriese una gran brecha en el electrónico. Una situación que sí se produjo en el segundo acto. Cravis lideró un parcial de 7 a 0 para poner con más 11 a los de Ivonne Navarro. Pero Jeremy Hill se echó el Betis a las espaldas con dos triples consecutivos, uno de ellos con un tiro libre adiccional para mantener a los de Casimiro en el encuentro. Sin embargo, los cajistas, que no estaban dispuestos a levantar el pie del acelerador y dirigidos por Egin, aprovecharon la salida por la lesión de Evans para endosarle al conjunto verde y blanco un parcial de 21 a 4 que dejó el encuentro sentenciado al descanso con el 53 a 30. El paso por el vestuario no modificó el devenir del partido. Los de Casimiro, entregados a la causa, fueron zarandeados por los cajistas. Perry dirigió un cuarto en el que los de Buen Navarro ampliaron la renta por encima de los 30 ofreciendo un baloncesto ofensivo y vistoso. Osetkowski fue el encargado de cerrar el periodo con varias acciones consecutivas. La diferencia siguió ampliándose hasta alcanzar el más 40 para un incombustible unicaja. Hasta Sansu Perry tuvo minutos en el derbi, ovacionado por la afición malagueña. Porque el Betis seguía dejando unos paupérrimos porcentajes de tiro. Aclamados por el Carpena, los cajistas cerraron un partido con un espectacular resultado de 106 a 60. La previsión del tiempo para mañana martes 1 de noviembre en la provincia de Málaga es de cielos nubosos tendiendo a cubiertos, temperaturas sin cambios, localmente en descenso las máximas, vientos de componente este flojos, más intensos en la comarca de Antequera, disminuyendo en general a variables flojos por la tarde y tendiendo a poniente en el litoral al final del día. Como cada día ya saben que tienen a su disposición nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en Málaga y provincia y también la información del resto del mundo y también tienen a su disposición nuestra página web 101tv.es donde encuentran toda la información a la carta. Ni en la imaginación más prolífica de José Zorrilla podría haber estado la idea en 1844 cuando publicó Don Juan Tenorio que 178 años después su obra se representaría en cementerios de toda España. Distintas compañías de teatro hacen que Don Juan Tenorio, Doña Inés y el comendador se pasen entre las tumbas del cementerio ante un público que los va siguiendo en mitad de la noche o en otras ocasiones que se hace a modo de teatro ante un público sentado. El caso es que Don Juan Tenorio siempre está presente en el puente de Todos los Santos y en los cementerios de prácticamente toda España también aquí en Málaga. Así que hoy nos despedimos dedicándole a Don Juan Tenorio esa singular imagen el cierre de este informativo y a vosotros les decimos que disfruten de Halloween del Día de Todos los Santos y que se cuiden. Gracias por estar ahí. Si es que me decimos 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 si hacer una ARIZ, 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 NACADA, ENSUMOS guardar NACADA, NACADA, INSS,